La Universidad Nacional del Altiplano Puno, a través del Vicerrectorado de Investigación y el Centro de Emprendimiento Incunalab Laboratorio de Incubación Empresarial, llevaron a cabo la Feria de Emprendimiento Empresarial Emprendelaria, actividad que reunió a 50 emprendedores universitarios y la región de Puno, divididos en los rubros de gastronomía, turismo, textilería, cultura e innovación, presentando sus prototipos en cada uno de los stands ubicados en el Parque Pino de esta ciudad. La universidad no solo debe recoger experiencias positivas del pasado, sino también plantear propuestas reales para resolver los grandes problemas de la sociedad y especialmente para que nuestra ciudadanía tenga mejor calidad de vida, sino también la universidad tiene que proyectarse hacia el futuro. Y por ello, pueblo de Puno, hoy presentamos esta bonita experiencia que es innovadora de que la universidad sí está presente con el pueblo y está trabajando de la mano con las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno y también con las autoridades de las distintas provincias y del gobierno regional. Porque Puno debe demostrar un trabajo unido para que todos nosotros podamos cambiar la realidad y podamos mejorar nuestra querida tierra. Posterior al acto inaugural, las autoridades universitarias recorrieron cada uno de los stands, conociendo de cerca cada una de las propuestas de emprendimiento, los cuales fueron muy bien presentados por estudiantes y futuros empresarios, quienes mediante este espacio presentaron a Puno cada uno de sus emprendimientos, aspirando en un futuro poder ampliar su capacidad productiva, con miras a la constitución de grandes empresas en cada uno de los rubros. Desear todos los éxitos a esta primera versión, que no será como lo dice la primera, sino vendrán muchas más con la finalidad de que apoyemos la promoción de estos emprendimientos que tienen nuestros estudiantes. Porque aparte de formarlos en sus profesiones, darle las habilidades para que se desenvuelvan en su carrera, también es nuestro compromiso que no solamente piensen en el sector gubernamental, sino también puedan ellos formar su propia empresa. Finalmente, se llevó a cabo el acto de premiación a los cuatro mejores emprendimientos en diferentes categorías, como emprendimiento innovador, a Maribel Pagicondori, con su emprendimiento, denominado Huaycao. Emprendimiento con mejor branding, a Percy Ángel Áviles Torpo, de Ulpuy. Emprendimiento con el mejor stand, en la Feria Emprenderaria, a Miriam Nathalie Yankechana, de Your Andean Perú Agencia. Y finalmente, como el favorito del público, a Heber Nilton Cueva Castro, con su emprendimiento Vivero Cuevas. Recordemos siempre que vivimos en una región maravillosa, que tiene ingentes recursos naturales. Aquí, nuestros antepasados cultivaron la papa, domesticaron la papa, la quinoa, los camélidos. Y también, en nuestras montañas, de nuestras montañas salió el oro, que después, con el cual los incas construyeron el coricancha. Tenemos un lago de Iticaca hermoso, donde tenemos ahorita una actividad de piscicultura grande. Tenemos uno de los mejores cafés del mundo, que gana continuamente cada año. Entonces, si tenemos todos esos recursos como universidad, viene este siguiente paso. Apoyar el emprendimiento para que podamos transformar todos estos recursos. Y yo creo que lo estamos haciendo. Actividad promovida por la directora de Incuna Lab, doctora Verónica Gray Sandía, y todo su equipo de trabajo, quienes vienen impulsando fuertemente el emprendimiento empresarial al interior de la UNAPUNO y la región.